¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Y bueno, en esta ocasión traigo un video muy distinto a los que están acostumbrados a ver. Y la verdad me gusta, pues, y bueno, ya tenía planeado traer más variedad al canal este 2021, como se los había dicho. Y bueno, por esta ocasión preparé un 50 cosas sobre mí, que lo voy a dividir en dos partes. Esta va a ser la primera parte, por obvias razones, y la segunda parte ya la verán después. Bueno, también dependiendo de cuánto apoyo reciba este primer video. Quiero aclarar que hice una votación hace un tiempito para saber qué querían, si hay un preguntas y respuestas o 50 cosas sobre mí. La votación estuvo muy pareja, pero resulta que muchos votaron por el preguntas y respuestas, pero no dejaron sus preguntas, así que no puedo hacer un preguntas y respuestas sin sus preguntas. Así que si quieren que haga un preguntas y respuestas, déjenme sus preguntas acá abajo en este video, y estaré haciendo ese videito de preguntas y respuestas. Pero bueno, como no hay preguntas, entonces voy a hacer el 50 cosas sobre mí, así que espero les guste muchísimo este videito. Recuerden que si estos videos les gustan, se pueden suscribir al canal, activar la campanita y dejar un buen like. En este tipo de videos, para yo saber que les sigue gustando y hacer la segunda parte de este video. Bueno, la primera es más que todo sobre mi canal. Muchas personas me preguntan por qué elegí ese nombre de mi canal. Y bueno, básicamente mi canal se llama Julian GX, y muchas personas preguntan el por qué el GX. Resulta que antes con un amigo teníamos un proyecto en el cual íbamos a empezar, bueno, teníamos un canal juntos y queríamos hacer otro que ya fuera como nuestros canales personales. Entonces, en mi canal íbamos a tratar mucho sobre tema de videojuegos, y básicamente me encantaban los videojuegos, así que quería que tratara sobre ese tema, solo videojuegos. Ya bueno, ya crecí un poquito más y me di cuenta que no solo me gustan los videojuegos, sino que me apasionan otras cosas y por eso comparto de todo un poco en este canal. Pero bueno, en fin, ¿qué pasó? Resulta que yo dije, bueno, quiero el Julian GX, fue esto, era Julian Gamer Extreme. Ese iba a ser el nombre del canal totalmente, o sea, ese iba a ser el nombre completo del canal. Pero, ¿qué sucede? Que era un nombre excesivamente largo. Y bueno, para un canal pequeño que recién está iniciando, tener un nombre largo no es lo más conveniente. Y tener un nombre pequeño que sea fácil de recordar, pues es mucho mejor. Así que mi nombre es Julian, y lo que hice fue colocarlo en inglés, y listo, Julian, y el Gamer Extreme lo abrevié a GX. Y así salió el nombre de mi canal, así que bueno, ahí le respondo la pregunta que muchas, muchas personas me han hecho. Bueno, la segunda cosa sobre mí es que amo la tecnología. Desde muy niño, más o menos, desde los 3 o 4 años, siempre había visto a mis hermanos armar computadores, arreglar computadores o celulares, entonces todo ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención. Y gracias a eso, crecí en una familia en la que siempre teníamos un computador, así que desde muy pequeño empecé a usar los computadores. Y bueno, desde más o menos los 5 o 6 años que ya empecé a entender más o menos cómo funcionaba un computador, empecé a adentrarme en el mundo también de los videojuegos. Y ahí fue cuando nació pues mi pequeña afición por los videojuegos. Y ahí poco a poco fui desarrollando como esa afición, tanto a la tecnología y a los videojuegos. Gracias a eso, pues decidí qué era lo que me gustaba estudiar, y también aprendí mucho sobre la tecnología, porque todos mis hermanos saben sobre este tema. Así que con el tiempo, más o menos a los 12 años, aprendí a cómo reparar computadores, reparar celulares, e inclusive a hacer uno que otro programa básico, y a programar páginas web. Así que bueno, eso es una cosa que siempre me fascinó por... Yo creo que básicamente debe ser por el ambiente en el que crecí, que fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, la tercera cosa tiene que ver un poquito relacionado con la tecnología, y es que amo los videojuegos. Como les comentaba, más o menos desde los 4 o 5 años o 6 años empecé a jugar bastante los videojuegos, y uno de mis primeros videojuegos que más amé en toda la vida fue Mega Man. Estaban 10 versiones de Mega Man normales y después salieron las versiones de Mega Man X, y la verdad para mí fue genial. Yo tenía un emulador en el computador de la Super Nintendo, y ahí mantenía jugando los juegos de Mega Man. Y la verdad, me pasé absolutamente todos los Mega Man, desde los primeros, que eran del 1 al 10, y la generación X, que era la generación de Mega Man X a Mega Man X8. También me pasé los Battle Networks, los de Game Boy, Mega Man 0, o sea, todo, todas las sagas de Mega Man me las he llegado a pasar por completo. Así que básicamente, ese es mi juego favorito y mi anime favorito. Así empezó mi afición por los videojuegos y también por el anime. Lo número 4 es que hace mucho tiempo estuve a punto de morir en el hospital. La verdad, yo recuerdo muy bien esa época, porque sinceramente estaba lleno de agujas, estaba con oxígeno, me costaba mucho respirar, y básicamente es porque yo sufro de asma. Así que cuando estaba muy niño, el médico pensó que yo no iba a soportar y que ese día no iba a pasar. Así que bueno, en fin, pasó ese día y al día siguiente estaba bien. Me había logrado estabilizar, el médico no supo cómo, pero en fin, logré sobrevivir y aquí me tienen haciendo video. Si ya les gustaría una parte como hablando más sobre este tema, pues bueno, déjenmelo abajo en los comentarios. Lo número 5 es que me encanta el chocolate. El chocolate es algo de lo que más me gusta. O sea, yo tomo siempre en las mañanas un vaso de chocolate, siempre me gusta muchísimo. Últimamente sí lo tomo sin azúcar, porque he retirado pues básicamente por mi entreno y la dieta que quiero seguir, retiré todo lo que es azúcar de esa dieta, por decirlo así. No es una dieta forzosa ni nada, sino que es simplemente retirar el azúcar. Así que amo el chocolate, pero ya no lo consumo tanto. Solo lo consumo en bebida, pero sin azúcar. Y las chocolatinas, todo eso me encanta, me fascina. Y la verdad, los amo, los amo muchísimo, pero más que todo por salud y por seguir bajando de peso, entonces decidí dejar de consumir tanto azúcar. Lo número 6 es que mi comida chatarra favorita es la pizza. La verdad, la pizza es la comida chatarra que más amo, pero pues no la consumo mucho por lo mismo, porque siempre quiero tratar de mantenerme lo más saludable posible. Así que la suelo consumir muy poco, pero mi favorita es la pizza hawaiana, la que viene con piña. La verdad, sé que a mucha gente no le gusta, pero para mí es una de las pizzas que más me gusta de todas. Sinceramente es la que yo puedo comer, podría comer todos los días y no me aburriría. Lo número 7 es que yo no sé nadar. Y sí, la verdad, tengo muchas ganas de aprender a nadar, pero este año iba a ser el año en el que iba a aprender a nadar, o bueno, el año pasado iba a ser el año en el que iba a aprender a nadar, que ya estaba más o menos empezando a dar mis primeros pasos en el agua, por decirlo así, y llegó la pandemia. Así que bueno, a día de hoy todavía no sé nadar, y es algo que quiero aprender porque la verdad me parece que es muy, muy importante, y espero de pronto este año poder aprender a nadar. El número 8, y de pronto ya muchas personas que son antiguas en el canal lo sabían, y es que practico artes marciales. La verdad, las artes marciales siempre fue algo que me apasionaba mucho, es como lo que más amo, es mi vida diaria básicamente, y estoy entrenándolas casi siempre, en todas las aplico, así que es algo que de verdad amo muchísimo, y que me ayudó mucho en el momento de cuando estaba súper, súper pasado de peso, a empezar a bajar de peso, pues es lo que más me ayudó a bajar de peso, y bueno, aún sigo en ese proceso, me falta poco, pero ya comparado con antes, es ya muy poquito lo que me falta. Así que amo las artes marciales y me ayudaron muchísimo en ese tema. Lo número 9 es que me han sucedido muchas cosas paranormales. Inclusive en el canal hay varias historias paranormales que he contado, no recuerdo si son dos o tres, pero bueno, las voy a dejar por aquí, en la I que debe estar apareciendo, no recuerdo si es a este lado o a este lado, siempre lo olvido, pero bueno, en alguno de estos dos lados debe estar apareciendo una I, y ahí pueden cliquearla y ir a ver las historias paranormales que me han llegado a pasar. La verdad me han pasado muchas cosas y no las he contado todas en el canal, pero sí, me suceden muy, muy a menudo. Así que bueno, si les interesan más historias paranormales, pueden dejármelo abajo en los comentarios y la verdad las haré con mucho gusto. La número 10 tiene que ver, yo es muy gracioso porque no lo preparé ni nada, sino que la número 10 me pasó cuando yo tenía 10 años exactamente, y era que mi mamá no había podido ir a recogerme al colegio aún, y yo, pues ya me parecía muy raro porque ella siempre iba a una hora específica por mí. Entonces, como yo dije, mi mamá no viene y iba a tres cuadras de mi casa, voy a ir a mi casa, la profesora me dijo que si estaba seguro, y decía, sí profesora, no me va a pasar nada malo, y cuando salí a una cuadra del colegio más allá me atracaron, entonces me robaron la maleta y solo fue la maleta, no me pasó nada, absolutamente nada grave, y el dinero que yo llevaba lo llevaba en un bolsillo, pero no me esculcaron ni nada. Fueron dos tipos, yo estaba muy niño y bueno, solo me hicieron eso. Afortunadamente, como digo, nada malo me pasó, y desde ahí como que nació una pequeña rabia en mí, y desde ese entonces me han intentado robar otras veces, pero no me he dejado, que sé que muchas veces no es lo correcto, como que quedé con esa pequeña rabia de eso que me sucedió. Bueno, lo número 11, chicos, es que amo los animales, todo tipo de animales los amo, la verdad, me parecen geniales, y por alguna razón muchas veces me suelo encontrar muchos animalitos tirados, en casa y así, siempre trato de recogerlos y darlos en adopción, porque me parece muy cruel que las personas tiren a los animalitos. Por ejemplo, el día que me encontré esa ave, que si no saben, bueno, yo me encontré una pequeña ave, la traté de rescatar, le di comida, compré una cajita pequeña, la abrigué bien para que ella pudiera sobrevivir mientras estaba acá, pero el día siguiente murió. Así que, lastimosamente, me dio mucha tristeza, ese día lloré, y la verdad, hasta el día de hoy la recuerdo, para un video que hice, no sé cuándo vean este video, pero para el video que subí día de hoy, martes, yo mostré esto, y este tarrito es el que le compré, que era una vitamina para que, pues pudiera como que volver a la vida, como reanimarse un poquito, pero bueno, no sirvió de mucho, y bueno, por lo menos sé que sus últimos días los pasó calientito, y abrigadito, y bueno, pudo como descansar en paz, por decirlo de alguna forma. La número 12 tiene que ver con algo que empecé, que creo que fue la número 2, la segunda cosa que dije sobre mí, y es que yo sé hacer páginas web, aprendí a hacer páginas web desde muy corta edad, y hace poco hice un curso de páginas web, y fui el que iba más adelantado, porque ya conocía casi todo este tema de las páginas web, así que bueno, es algo que me apasiona muchísimo también, he hecho muchas páginas web, y a veces las hago hasta por diversión y todo. Tengo dos grandes motivaciones, por las que inicié en YouTube, hace mucho tiempo tenía un canal bastante pequeñito, que hice junto con un amigo, que la verdad la pasábamos brutal, pero bueno, nos mudamos de casas, y hasta ahí llegó ese proyecto de ese canal con él. Y bueno, mis dos grandes motivaciones para haber iniciado en YouTube, la primera fue iCarly, y la segunda fue los videos de Vegetta777, por ahí lo, me imagino que la mayoría de ustedes lo debe conocer. Así que bueno, esas fueron mis dos principales motivaciones, yo de niño amaba mucho la serie de iCarly, me la pasaba genial, viendo pues todo lo que tenía que ver con esa serie, así que me encantaba, yo dije, bueno, porque yo tengo muchas ganas de hacer lo mismo, ya sabía hacer las páginas web y todo, y por ahí hay una página web que ronda, que no recuerdo muy bien el nombre, sé que por ahí todavía está, y yo hacía los videos para YouTube, y los montaba en esa página, como haciendo mi propio show con mi amigo, así que era bastante algo, bastante interesante, bastante entretenido, y bueno, por eso fue mi principal motivación para iniciar en YouTube. Y la segunda que fue Vegetta, porque encantaba los videojuegos, me encantaba como él comentaba los videojuegos, ese como ese pequeño carisma que le da las cosas, me fascinaba, así que esa fue otra de las razones por las que también inicié en YouTube. La número 14 es que me encanta tocar la guitarra, la verdad, desde muy niño también aprendí a tocar guitarra, solo que pues con el tiempo, empecé a dedicarme a más cosas, a practicar artes marciales, a hacer videos para YouTube, a estudios y todo eso, bueno, entonces la dejé de un lado, pero de vez en cuando agarro la guitarra, y me pongo a tocar alguna que otra canción, y bueno, las cositas que voy recordando, como para no perder tanto la práctica en la guitarra. La número 15 es que detesto mucho lo que son las mentiras, la verdad casi no me gustan las personas mentirosas, me parece algo bastante, bastante maluco, porque ya me han pasado casos con algunas personas, las cuales son muy, muy mentirosas, y bueno, uno termina dándose cuenta de las cosas de la peor forma posible, yo prefiero que sean directos conmigo, o yo ser directo con la persona, y evitar tanto rodeo y tanta mentira, así que es una de las cosas que no me gusta tanto, las mentiras las detesto. La número 16 es que tengo un sueño frustrado, y mi sueño frustrado es la medicina. La verdad yo siempre he tenido muchas ganas, o mucha pasión por ser doctor, me hubiera encantado poder aprender medicina, pero aquí en Colombia, aprender la carrera de medicina es bastante, bastante costosa, así que son muy pocas personas las que pueden acceder a ella, y bueno, de pronto tal vez quien quita que en algún futuro pueda aprenderla, pero bueno, por ahora no, y afortunadamente tengo mi segunda pasión, que es la tecnología. La número 17 es que tengo problemas de visión, y la verdad debería estar usando lentes, pero los odio, así que prefiero usar lentes de contacto, siempre me ha parecido mucho mejor los lentes de contacto, lo que son las gafas, el marquito y todo el cuento, no sé, pero siempre lo he detestado mucho, nunca por el hecho de que me hayan hecho bullying por llevar gafas, o cosas así, solo que me fastidian, me fastidia tener algo aquí, y sentir las gafas todo el rato, me fastidia muchísimo, así que prefiero mil veces usar los lentes de contacto. La número 18 es que tengo muchas y muchas muchas ganas de aprender a cocinar, a día de hoy no sé cocinar, y bueno, tengo muchas ganas de meterme en algún curso de cocina, o algo para poder aprender a cocinar, hacer comidas bien ricas, también postres, todo eso me encantaría poder aprender a hacerlo, así que este año tengo como esa pequeña meta también de aprender a cocinar, y voy a ver si este año la puedo lograr. La número 20 es que amo los coches de lujo, son algo que me gusta muchísimo, y no por presumir ni nada por el estilo, sino que me encantaría poder tener varios coches de lujo para coleccionarlos, la verdad me parecen carros muy bonitos, y la verdad me llama mucho la atención su diseño, así que me encantaría poder coleccionarlos, obviamente no tengo el dinero para hacerlo, pero si en algún momento llegara a tener el dinero de sobra para poder coleccionar carros, pues coleccionaría carros deportivos. La número 21, la número 21 y creo que a todos nos ha pasado, bueno todos los que estamos en el YouTube, es que llegó un punto en el que yo me llegué a frustrar demasiado, y pensé en dejar YouTube por completo, y no volver a subir videos, dejar el canal totalmente muerto. Pero bueno, la verdad, después de estar pensándolo, dije he llegado muy lejos, como para abandonar todo aquí, y es algo que siempre hago porque me gusta, porque me apasiona, y voy a estar haciendo siempre el contenido que quiero, así que bueno, voy a seguir con mi proyecto, haciendo lo que me gusta, lo que yo quiero, y ver hasta dónde puedo llegar con este canal, así que por ahora no pienso dejar YouTube, es algo que me apasiona muchísimo, y que quiero ver hasta dónde puedo llegar. La número 22 es un poco rara, y es que amo los leones, y si los leones no fueran así de salvajes, o sea, no fueran animales que te matarían literalmente, yo tendría un león de mascota, porque ese tipo de animales, desde niño me fascinan, no sé por qué siempre tuve una fascinación bastante grande por los leones, y me encantaría tener uno de mascota. La número 23 es sobre un proyecto que yo tengo a futuro, y es que me encantaría poder tener el dinero suficiente, para poder crear una especie de fundación de animales, para poder recoger a todos los animales de la calle, darles de comer, medicamentos, que tengan sus propios veterinarios, para poder recuperar a los animalitos de la calle, y poder encontrarles una buena familia, y si no hay una buena familia, pues que se puedan quedar en ese lugar, y pues seguir viviendo ahí, alimentados y sin ningún tipo de problema, así que me gustaría tener un lote gigantesco, exclusivamente para poder tener a varios animalitos, y poder alimentarlos bien. La número 24 tiene que ver, muy relacionado con una de las pasiones que tuve, y por eso inicié en YouTube, y es que de pequeño quería participar en algún episodio de iCarly, y era como mi sueño, y siempre quería ir a un episodio, conocer el set donde grababan todo el cuento, o sea, era una cosa que me fascinaba muchísimo, pero bueno, obviamente no se pudo hacer, así que ni modo, y fue como un pequeño sueño, que nunca se va a poder cumplir. Y la número 25, es que aún a veces tengo dudas, de qué video subir al canal, aún no estoy muy seguro, de si solo subir tecnologías, y subir variados, y subir gameplays, porque hay gente que le encanta la tecnología, otros que le encantan los gameplays, otros que le encanta este tipo de videos, así como videoblogs, podría decirse esto, así que aún no sé exactamente, qué tipos de videos siempre estar subiendo, pero por ahora me encanta subir la variedad, y mientras yo no encuentre, digamos como así, mi nicho de videos, por decirlo de alguna forma, hasta dónde vas a ir dirigido a mi canal, entonces seguiré subiendo un poquito de variedad para el canal. Pero bueno chicos, hasta aquí la primera parte, de este 50 cosas sobre mí, aquí ya les dije 25 cosas sobre mí, y en la segunda parte, bien más cositas. Así que si ustedes quieren ver la segunda parte de este video, apoyen mucho este video, yo digo que cuando lleguemos a los 10 likes, en este video, voy a hacer la segunda parte, de este video, ya que sacar 25 cosas sobre mí, me costó un montón, ahora sacar otras 25, va a ser más difícil, así que yo creo que si amerito unos buenos 10 likes. Ya saben que si les gustó el video, pueden suscribirse al canal, activar la campanita, y dejar un buen like, en este tipo de videos, si a estos videos les gustan. Acababa jodido todas, acá abajo dejo todas mis redes sociales, para que me vayan a seguir en cada una de ellas, es muy importante que me sigan, porque las actualizo constantemente. Muchas gracias por haber visto, un video más de mi canal, muchas gracias por acompañarme un día más, se cuidan todos, y que estén muy bien. Bye, bye.